Aún con el avance moderno y el llamado movimiento animalista, el insecto maquete es hasta hoy un símbolo de la cultura maya, cuya relevancia social y económica se presume data del siglo XIX en el periodo de la ocupación francesa o en el porfiriato. Pese a los cambios culturales, aún es posible encontrar en puntos de interés turístico esa joya viviente, decorada con piedras en su caparazón y una cadena que sirve para sujetarlo a la ropa, del lado izquierdo donde se encuentra el corazón. De acuerdo con el especialista independiente en manejo de recursos naturales tropicales Jesús Valentín Misdomínguez, resultados preliminares apuntan que en territorio estatal se extraen alrededor de 3.260 ejemplares de esta especie al año con fines en su mayoría comerciales. Aclaró además que la especie no se considera oficialmente en peligro, sin embargo, la gente que se dedica a su recolecta menciona que cada vez deben alejarse más para encontrarlo. Sobre el peso de llevar las piedras, dijo que el escarabajo posee la capacidad mecánica de distribuir la carga, que no suele superar el propio peso del ejemplar, por lo que no representa un esfuerzo extra. Es por su importancia para Yucatán que obliga a conocer más sobre su biología y ecología para construir estrategias de manejo sustentables que permitan continuar con su aprovechamiento a largo plazo. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.